Me llamo Luis Silvestre, trabajo en el Observatorio Ocupacional. Trabajo sobre todo en dos campos. Trabajo por una parte y, principalmente, en el soporte a las titulaciones con la organización de las prácticas curriculares, que son las prácticas obligatorias, que en ciertas titulaciones tienen sus planes de estudios y que todo estudiante debe cumplir para poder terminar la titulación. La segunda actividad que me ocupa más tiempo es la de gestionar la certificación de ISO que tiene el Observatorio Ocupacional para la gestión de prácticas y que es el sistema de garantía de la calidad que da la Universidad a su programa de prácticas.